Música He venido viendo que realmente la universidad es incluyente, innovadora, porque con este tipo de gestos realmente la universidad se está interesando por sus estudiantes, por ver de que sus estudiantes tengan todas las herramientas necesarias para poder estudiar. Conectividad, internet, no tengo acceso a un internet, un computador, y pues me tocaba salir de la casa a prestar computador, a hacer paquetes de recarga. Esto es una gran ayuda que me llega y pues ya con esto me facilita mucho. Tengo que estar entregando semanalmente planeaciones y estoy viendo también seminarios y competencias ciudadanas. Y pues hemos estado trabajando más que todo talleres. Música Cuando dijeron que las clases eran virtuales, pues yo me preocupé mucho. Aquí en mi casa no cuento con una red de internet y tampoco con un computador. Y pues gracias a Dios la universidad y pues el rector está ayudándonos en esta situación que ha sido difícil. Es lo que necesitaba para poder seguir con mis clases normales. Pues realmente no me lo esperaba. Realmente es una gran ayuda que nos llega a todos los estudiantes. Pues realmente lo necesitamos y va a ser una gran ayuda. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena.